Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a vuestro canal favorito de Digimon, bienvenidos a Digimon Freaks. Tenemos por fin nuevo tráiler de Digimon Adventure 02 The Beginning, además de nuevo póster, así que vamos a reaccionar, vamos a ver el tráiler, a ver qué cositas encontramos, así que quédate, que comenzamos. Bueno, pues vamos allá, acabo de levantarme aquí en España, o sea, el tráiler ha salido hace poquito, sí que a lo mejor he visto un poco del principio, pero lo he quitado porque quería reaccionar con vosotros para ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Y madre mía, según veo por aquí, es un tráiler o teaser de un minuto catorce segundos más o menos, así que vamos allá, vamos a reaccionar y luego comentamos también un poquito pues del tráiler y también comentamos el póster que se ha revelado, que ese sí que lo he visto ya, así que vamos con el tráiler en tres, dos, uno. Bueno, esto es una imagen que hemos visto, Wormone, Jolie, Cody petadísimo, chetadísimo, vale, el Digivice de Davis, un mensaje, el nuevo Digimon, el nuevo niño, perdón, el Digivice roto del niño elegido. Y a las doce parece ser que se abre un Digivice de Davis, ¿no? Todo el mundo está por ahí, habíamos dado Komon, parece que tiene como un ojo en el pecho o algo así. Buah, qué pasada ver a los niños, oh, los móviles nuevos de los niños con los... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Que se ve la Digivice de Davis como en 3D! ¡Oh! ¡Se vienen las Geop trees de nuevo! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Hostia! ¡Imperial Drummond en FighterZ! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero, pero, 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 esto, que verlo de nuevo, hay que verlo de nuevo, hay que verlo de nuevo. A ver, por favor, vamos a ir parando Y viendo un poco el tráiler Porque mucha información O sea, tampoco hay mucho Pero como que se te escapan cosas, ¿no? A ver, en el primer fotograma Vemos como a A Cody, ¿no? O algo así Yo creo que es Cody No, Ken, por el pelo es Ken Tai y Kari de pequeños O sea Pero creo que un poquito más creciditos Que cuando la primera ova Me mola un montón O sea, te lo voy a poner en pantalla grande Me mola un montón el dibujo O sea, qué pasada Lo vemos con las gafas En esta especie de escalera A ver, seguimos Están los dos andando Lo que no sé si esto es Que te están contando algo del pasado O que van a retroceder otra vez Como pasó en Kizuna, ¿no? Que estaban en la forma De los niños pequeñitos Pero esto es brutal Vale, luego Detonimation Vale, vemos el huevo Que yo creo que es el huevo de Ukomon, ¿no? Que es lo que vimos en el adelanto De cinco minutos de la peli Que lo vemos ahí como está Como protegido por algo dorado, ¿no? O algo así A ver, una aventura junto a los Digimon Vemos a... Pues a... Madre mía, no me salen los nombres Vemos a Davis con Beemon Trabajando en el sitio este de Ramen Que no sé si es el suyo Imagino que sí Y vemos cómo observan Esta imagen de Ken y Wormon Es igual que la de Pillomon Y Sora cuando están mirando Que va a desaparecer Pillomon O sea... Brutal Vemos a Jolie Con Haugmon En... Pues en frente a su ordenador Imagino que estará en la India O algo así Por el tipo de ventana que vemos Como hemos visto en... En uno de los vídeos que os he traído Que están hablando de... De cuál es el futuro Y el presente de los niños elegidos Vemos a Cody Con Kendo Pues bueno En su vestuario del Kendo Con Armadillemon Que vemos que está Petadísimo O sea... Aquí ha hecho un upgrade Increíble Y aquí ya se confirma Por lo menos en España Que es un chico No es una chica Ya sabéis lo que pasó Pero bueno Patamoni y TK Con Gatomoni y Kari Como no Juntos Bastante chulos los dos Vale Un lazo Irreemplazable Vemos ahí el... El dispositivo digital De 02 de Davis Que se han anunciado Unos brutalísimos Que ya os traeré el vídeo En el canal Y un mensaje Eh... No sé qué pone en el mensaje Porque estoy viendo por aquí Que han traducido el tráiler Eh... A ver Qué dice Vamos Pa' atrás Pa' atrás El lazo Irrompible Vale Un amigo para todos Un Digimon para todos O sea... Un... Vale Como que es un mensaje De Ukomon O del nuevo niño elegido Lo vemos ahí mirando Vale Nos cuentan que va a haber Como problemas Vemos ahí el dispositivo Roto del nuevo niño elegido Que se ha separado De su Digimon Vale Lo está buscando Y a las 12 justos Vemos como Se quita La seguridad Que tiene el Digi Huevo Y se abre Vale Y vemos como Están los niños Pues mirándolo A través del ordenador Kari también está En su habitación Mirando Y vemos como El Digi Huevo Como que se abre Vale Y nos pone ahí El secreto De los niños elegidos Vemos la tierra Como que se está expandiendo El huevo abierto O algo así Vemos unos mensajes Ahí en esa pantalla Está como en alemán Creo O algo así Vemos a alguien ahí Vemos que se está volviendo Otra vez El mundo Pues loco El mundo real Un secreto Para todo el mundo Vemos ahí Como están apreciando Yo creo que ese momento Es en el que se abre El Digi Huevo Y está Uncomón ahí Y vemos que tiene como Un ojo dentro Del pecho O algo así Vale El futuro Que han elegido Ahí vemos como Sacan todos Los Digivice Imagino que ahí Empezarán a evolucionar Pero vamos Ahí vemos como Están utilizando El Los dispositivos Digital Que son los móviles Como en Kizuna De Ken Y de Davis Para hacer la Geogre Sí Madre mía Cómo se ve O sea Cómo se ve Jolín No me sale el nombre Pile Dramon Madre mía Cómo se ve Pile Dramon Está como en efecto 3D Tiene como en efecto Madre mía Qué brutalidad Cómo se ve eso Por Dios Dios San Gemón Vemos San Gemón Corriendo Con Aquilamón Y Anquilomón Y un coche Es este K Creo Vemos al niño elegido De pequeñito Con su Digimon Behemón Abriendo O sea Dando la mano Vemos ahí A Davis y Ken Parece ser que va a estar Muy centrado En los dos protas Menos mal No hemos visto A los de Adventure Original Se abre una nueva Puerta digital Creo Pone por ahí Una nueva puerta digital Y una nueva aventura Madre mía Esta imagen Por Dios De Imperial Dramon Con Angemon Angeguamón Aquilamón Y Anquilomón O sea Esto es Brutalísimo Y ahí está Tai No Siguen estando Los de 02 Madre mía Por Dios Ahí los vemos Luchar Imperial Dramon Modo dragón Y el modo Luchador Madre mía Por Dios Qué brutalidad Bueno 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 Yo no sé Qué pensáis Pero O sea Yo creo Que va a dar Unos problemas Increíbles El nuevo Digimon O yo no sé La verdad Estoy flipando Y luego Tenemos por aquí También el póster Que lo vamos a ver Vale Que en este caso Vemos el póster Pues tenemos Atención Porque en el póster Ya se confirma Que también veremos A Silcimon Y a Sakumon Y a Sakumon Aunque hay mucha gente Que no le gusta Sakumon A mí particularmente Me gusta la verdad Y vemos Pues en primer plano Imperial Dramon El modo dragón Vemos a TK Yole Ikari Cody Ken Y Davis Y Davis O sea Están de protagonistas Los que tienen que estar Que son los de 02 Arriba vemos A Ukomon Y al nuevo niño elegido Y luego tenemos A Silcimon Y a Sakumon Y luego vemos Como estos ojos Yo creo que son ojos O Yo creo que sí Por lo que se ve Son ojos Vale Y como una especie De ramificaciones O de látigos Y Va a ser muy importante El edificio Porque lo vemos ahí En la parte de atrás Pero Madre mía O sea El dibujo se ve increíble La animación también Se nota que Lleva el estilo De Kizuna O sea Está siendo brutalísimo Y yo no sé O sea Flipante O sea Tengo un hype Por la película Que no me lo quita nadie Vamos O sea Quedan muy poco Escasos meses O sea Agosto, septiembre Octubre Nos quedan tres meses Vale Y O sea Esto es flipante O sea Me ha encantado el trailer Brutalísimo O sea Es que esto es increíble Tai Y Kari De pequeño Pero es que no sé Si va a ser Que Que No sé Que van a volver al pasado Los va No lo sé Son imágenes de cuando Ellos Eran pequeños No sé O sea Yo estoy flipando Digimon Un segundo Voy a ponerlo otra vez Porque Es que Es flipante O sea Es que me ha encantado No sé No sé qué esperar también Porque luego Ya sabéis que Tu animation Es un poco troll Pero es que Es flipante O sea O sea En HD El trailer Es una brutalidad Estáis viendo La animación De Tai Y de Kari Andando O sea Increíble Es que vemos El Digi Huevo Con los ojos Están todos Como admirando ¿No? Mirando como que Se está abriendo El Digi Huevo Y vemos A Ucomón Como renace ¿Vale? Tenemos el mensaje El dispositivo De Davis O sea Es brutal 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 Dispositivo Roto Y es que A las 12 Justos Vemos como El Digi Huevo Se abre Y aparece Este nuevo Digimon Y vemos que Está como Causando problemas Y por lo que Se ve Va a ser gigante O por lo que Se ve ahí ¿Vale? Si es cierto Que Aquí vemos A Gatomón Si que tiene El anillo sagrado ¿Vale? Porque también Ha habido ahí Un pequeño Problemilla Con las Dincar Que han salido Nuevas Que ya os contaré También en otro Vídeo En el que Se ve La forma Child ¿Vale? De De Gatomón Es Gatomón Sin anillo ¿Vale? En vez de poner A Plotomon O A Plotmon Vemos ahí A Ucomón Con ese ojo En el centro Y sacan Y todos los Digivice Las Jogres Pero madre mía Como si hubiese Pildramón Chavalo Tú lo estás viendo O sea Angemonia Anquilomonia Quilamón Corriendo Es una brutalidad Madre mía Qué pasada No sé Yo estoy flipando Vemos también Cómo tienen Los transmisores Estos Para poder hablar Se dan ahí La mano Imagino que será Kenny Davis Y no Yo creía que era Tai Pero no Están aquí reunidos Los niños Con el nuevo Prota ¿Vale? Con las evoluciones De Madre mía El Imperial Dramón Chaval Cómo se meten Pero es que El Fighter Mode Y parece ser Que se meten Dentro Como pasó Con Omega Mod Se meten Dentro De esa red Porque no es El mundo digital Creo Bueno No sé Estoy flipando Lo voy a seguir Viendo repetidas Veces Porque cada vez Veré cosas nuevas Pero bueno Cuéntame Qué te ha parecido El trailer Si te ha gustado Por favor Apoya el vídeo Con un buen like Suscríbete Comenta Qué te ha parecido Y atento Porque se viene Una semana De vídeos Como diría Dani Lagi De Street Marvel A casco porro Porque es que No han dejado De anunciar cosas Y justo cuando He estado de vacaciones Me pasa igual Que a Javi De la botella De Candor Y a Y a Y a Street Marvel Se van de vacaciones Y empiezan a anunciar cosas Pues a mí me ha pasado Lo mismo Así que nada Se viene ya Nueva peli De Digimon Adventure 02 De beginning Y el trailer A mí me ha Flipado Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta siempre Disfruta de Digimon Que ahora sí que sí Está más vivo que nunca Chao chao Subtitulado Subtitulado Subtitulado